El embajador de la República de Nicaragua El embajador de la República de Nicaragua El embajador de la República de Nicaragua Gracias. 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 Señor, el productor de los embajadores. Señor, el embajador de la autónoma de Gambia. Gracias. 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 Señor, el productor de los embajadores. Señor, la embajadora de Nueva Zelanda. Gracias. Gracias. Señor, el productor de Nueva Zelanda. Señor, el embajador de la autónoma de Gambia. Gracias. Gracias. Gracias.